Hay un millón de pensiones truchas, con lo cual, ¿quieren ver dónde está el desastre? Está ahí. Ahora, ese desastre es tan claro, tan claro el desastre que causó el kirchnerismo con eso, que durante el gobierno del presidente Macri eso se intentó corregir. Es decir, hubo 14 toneladas de piedras para poner en orden el sistema previsional. Entonces la pregunta es, eso en el gobierno los kirchneristas lo vieron, lo vio juntos por el cambio. ¿Me pueden decir qué carajo hicieron todos votando a favor de quebrar el sistema previsional y arruinarle la vida a los argentinos? Si eso no es populismo, si eso no es demagogia, si eso no es ser un mentiroso farsante, quisiera saber de qué estamos hablando.